El Papa Francisco ha mostrado su vergüenza, ha dicho, por la larga incapacidad de la Iglesia para gestionar los casos de curas pederastas. Son sus primeras palabras después de que se haya conocido el informe sobre pederastia en el clero francés. Francisco ha expresado a las víctimas su tristeza y dolor por los traumas que han sufrido. El informe identifica a unos 3.000 religiosos pederastas y 216.000 víctimas de abusos desde 1950. Esprimere a las víctimas mi tristeza y mi dolor por los traumas que han sufrido y también mi vergüenza, la nuestra vergüenza.